Como ese sol que va latiendo sin descanso grito Como camino del desierto seco y frío siento Con esta forma apasionada y casi loca busco Este momento decisivo y sin barreras Y me atormento por tu ausencia y rigor del vacío Tener el mundo entre las manos y perderlo Es como un tango bien bailado allá en el cielo Y para ti solo es la mueca de otro amor fugaz Un viaje irreal La vida sin ti No sé por qué Sabiendo que te pierdo No encuentro el consuelo de vivir sin esperar Y mi mirada va perdida en la pared sin no Y es una línea imaginaria tu figura Hay un errótico recuerdo que me invade Mi cuerpo se abre con pasión de rosa rosa al sol No encuentro el sueño se fue No encuentro el sueño se fue Postales de amor No sé por qué Sabiendo que te pierdo No encuentro el consuelo de vivir sin esperar En este viaje sin final Guardo colores de rosa al sol Que te viergas Ni suerte minutos No découvrir No aucuně Je coби Tape 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 ¡Gracias!